La mujer que quita se fue y me dejó La mujer que quita se fue y me dejó Porque soy muy pobre, otro se buscó Porque soy muy pobre, otro se buscó Otro se buscó porque soy muy pobre No creen que voy a sufrir por ti No creen que voy a sufrir por ti Me sobra valor, aunque soy feliz Me sobra valor, aunque soy feliz Aunque soy feliz, me sobra valor Me sobra valor, aunque soy feliz Cambiaste de rumbo por una misión Cambiaste de rumbo por una misión Pero pagará esa gran traición Pero pagará esa gran traición Esa gran traición, pero pagará ¡Ayude! Ahí está sonando Wilson Piquete El acordeón de la patria El acordeón de la patria El acordeón de la patria ¡Ayude! 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 Eres como juros, una cintanera, eres como juros, una cintanera Que vendió a Jesús, por unas monedas, que vendió a Jesús La banda, la banda típica, la banda, la banda típica 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 La banda típica